¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en tu canal de Cocinando con Nando. Tremenda receta la de hoy. Tenemos hoy un pastel de choclo y lo vamos a rellenar, ¿saben con qué? Con osobuco. Tremenda receta la de hoy en Cocinando con Nando. Bien, vamos a comenzar a hacer nuestro osobuco, que es lo que lleva más tiempo, porque va a demorar aproximadamente entre una hora, hora y cuarto en la preparación. Vamos a usar para nuestra cocción de nuestro osobuco, esta olla de presión, un chorro de aceite. Siempre les recomiendo, cuando guarden en el refrigerador, siempre guardar protegiendo la carne. Miren, estos tremendos osobucos que tenemos, los vamos a sellar. Acá, en esta olla. Bien, miren, una vez que ya hemos logrado sellar nuestra carne por ambas caras, retiramos momentáneamente. Miren, tengo esta cebolla así cortada, así en trozos grandes. Lo he cortado en trozos grandes, porque luego, vamos, esto, donde se va a cocinar nuestra carne, vamos a licuar todas estas verduras. Dos cucharadas de ají panca, dos cucharaditas también de aquí amarillo. Vamos a ir revolviendo con otra cebolla. Miren, también tenemos aquí dos dientes de ajo entero también. Miren, también tengo aquí pimienta entera, en granos. Unos cuantos, unas cuantas pimientas en grano. Tomillo, una ramita. Apio, también una rama de apio. Poro, un trozo de poro. Media zanahoria también. Pimienta, poquito de pimienta molida. Poquito nada más, porque ya hemos puesto también las pimientas en grano. Aquí sí vamos a poner una, dos cucharaditas de sal. Sobre este aderezo, vamos a regresar nuestro sobuco. Ya está sellado nuestro sobuco. Vamos a poner 600 mililitros de agua. Vamos a cerrar nuestra olla de presión. Y vamos a esperar aquí por una hora de cocción. Bien, mientras nuestro sobuco va cocinándose, nosotros vamos a ir preparando nuestra masa de choclo para hacer nuestro pastel. Vamos a poner aceite vegetal. Unas tres cucharadas de aceite vegetal. Mantequilla, aproximadamente 150 gramos de mantequilla. Miren, acá tenemos una cebolla blanca picada en cubitos pequeños. ¿Por qué usamos cebolla blanca? Porque no queremos que la cebolla vaya a destacar en esta preparación. Vamos a ponerlo acá. En nuestra sartén. Y aparte, la cebolla blanca lo que aporta es dulzor a nuestra preparación. La cebolla, a diferencia de la cebolla roja, la cebolla blanca es un poco más dulce. Miren, una vez que ya está cristalizada nuestra cebolla, miren, vamos a poner pasta de ajo. Así, una cucharadita. También vamos a poner, miren, una cucharadita también. Vamos a poner dos. Ya de ají amarillo. Vamos a ir revolviendo. Vamos a poner también pimienta recién molida. Yo tengo aquí un kilo y medio de choclo desgranado, fresco. Lo hemos puesto a la licuadora con un vaso de agua. Vamos a verter sobre nuestra preparación. En esta etapa, bajamos el fuego a mínimo. Y eso sí, vamos a ir revolviendo continuamente, continuamente, para que nuestro choclo no se pegue en el fondo. Vamos a ir revolviéndolo. Bien, miren, ya nos está faltando un poco de líquido para la cocción. Vamos a poner una taza de leche. Nada más. Y ir revolviendo. Recuerden, fuego lento les dije, porque si no, se nos quema la cocción en el fondo. En este punto también, ponemos así, una pizca de nuez moscada. Nuez moscada recién rallada. El aroma, como me encanta el aroma de la nuez moscada. Buenísimo. Bien, miren, ya estaba cambiando de color. Es momento de que ingrese, así, una cucharadita de sal. Nada más. Es para balancear el dulzor con lo salado de nuestro choclo. Mezclamos bien. Ya, inclusive, los almidones se han activado. Miren, ya queda esto así, como una pasta. Mezclamos bien. Y procedemos a apagar el fuego. Bien, miren, así un poco caliente. Hemos dejado que enfríe un poco, más o menos 15 minutos. Vamos a poner dos huevos. Dos huevos batidos. Recuerden siempre partir los huevos fuera del producto, que vamos al producto final. Porque a veces nos encontramos con algunas sorpresas. Batimos bien. Y vertemos sobre el choclo. Está aún caliente, recuerden. Revolvemos rápidamente. El huevo lo que va a hacer aquí es amalgamar más nuestra preparación. Válganse siempre de una espátula como esta, que puede raspar hasta el fondo. Eso es lo que nos va a dar esta espátula. Bien, ha transcurrido la hora. Vamos a revisar nuestra carne. Hemos esperado a que enfríe un poco. Miren. Justo como queríamos, mira. Esta carne se deshilacha. Vamos a reservar la carne. Miren, nos ha quedado esto de la carne, la cocción de la carne. Lo vamos a pasar a una licuadora. Lo vamos a procesar y luego vamos a mojar nuevamente la carne. Miren cómo se deshilacha esta carne. Así, suavecísima, suavecísima. Todo se desprende del hueso. Miren, hemos procesado estas, las verduras que hemos hecho en nuestra carne. Vamos a hablar de un poco nada más de este jugo. Yo creo que ahí está bien. Mezclamos todo. No queremos mucha humedad. También vamos a poner, miren, pasas morenas. Más o menos 130 gramos. Mezclamos todo. Y ya estamos listos para armar nuestro pastel. Ya tenemos nuestro relleno. Vamos a armar primero la base. Ya hemos enmantecado nuestro molde. Entonces vamos a ir aplastando. Hasta formarse una base acá. Miren, ya tenemos nuestra capa de chocolate, la primera capa. Y vamos a poner nuestro relleno. Y lo sobuco. Qué buen sabor tiene. Y en esta preparación que hemos hecho, yo estoy seguro que te va a gustar. Te va a gustar mucho. Te lo tienes que preparar en casa. Mira, ponemos un poquito más de esta cremita que hemos preparado. Para que no salga jugoso nuestro pastel. Esto le va a aportar un rico sabor. Vamos a poner también unas rodajas de huevo sancochado. Una capa. Vamos a cubrir una capa aquí. Y vamos a proceder también a poner ya la capa final. Además, vamos a poner así un poquito de aceite vegetal encima. Para lograr un poco el dorado. Ya tenemos nuestro horno precalentado. A 180 grados por 40 minutos. Ponemos en cocción. Y listo. Y a disfrutar nuestro pastel de choco posteriormente. Bueno, miren. Ya estamos listos. Mire. Uy, qué rico. Wow, qué delicioso es esto. Mira lo dorado que está. Sacamos del horno. Vamos a esperar. Unos 30 minutos. Que enfríe. No lo podemos desmoldar así. No te olvides. Si te gustó la receta, dale like. Y compártela. Para que otros puedan disfrutar. De este tremendo pastel de choclo con osobuco. Wow. Mira cómo quedó. Mira. El osobuco aquí. El choclo. El huevito. Mira, todavía está calientito. Disfrútalo en casa. No te imaginas cómo le aporta el osobuco. Qué delicia. No olvides. Si te gustó el video, compártelo. Y disfruta de este tremendo pastel de choclo con osobuco. Buen provecho.